Aunque la Virgen de Boinas original fue robada hace años, los vecinos de Robles de la Valcueva continúan sacando en procesión a su patrona cada 15 de agosto. La Virgen nos llama todos los años y como ves el ambiente es muy agradable. Hay mucha gente que viene a celebrar en este día, a compartir este día con todos los pueblos de este ayuntamiento. Una tradicional romería que cada año recibe cientos de visitantes para arropar a la Virgen desde la iglesia hasta la ermita, a poco más de un kilómetro de distancia. Es nuestra Virgen y punto. Es emocionante, ha sido de muchos años y es una romería preciosa. Dos jinetes sobre caballos adiestrados y una decena de pendones de la zona abrían paso a la comitiva de fiestas y a la más guapa de entre todas. ¡Viva la Virgen de Boinas! ¡Guapa! ¡Guapa! ¡Réquete guapa! Bajo un sol ardiente a media mañana. Tenía que cambiar el sol al otro lado porque vamos a ir muy tostaditas de este lado. Y como telón de fondo, un atractivo entorno. Un sitio estupendo, unos montes preciosos, un tiempo muy bueno. La Virgen de Boinas volvió a brillar por las calles de la localidad, dando nombre a una romería que a más de uno le ha llevado a confusión. ¿Que no es Boinas? ¿Boinas? Es Boinas, sí. El significado de Boinas parece ser que tiene su etimología, parece ser que viene de boss bovis, o sea de buey. Además de la feria que hoy es, antes había también un mercado de bueyes. El programa festivo de Robles de la Balcueva se completó con una paellada popular y otras actividades en honor a su patrona, la Virgen, no se olviden, de Boinas. El programa festivo de la Balcueva se completó con una paella, la Virgen, no se olviden, de Boinas, no se olviden, de Boinas.